Y hablamos ahora también de otro deporte que tiene cita este fin de semana y en casa, repite, pero la sorpresa ha sido que el equipo algecireño ha comenzado a la segunda vuelta intratable. La verdad que los hombres algecireños están felices de lo que está ocurriendo en esta campaña. El Club Balonmano Ciudad de Algeciras repite en casa, será el domingo a las 12 horas, en esta ocasión, frente a Monte Quinto. Los hombres de Iñaki Pérez buscarán la tercera victoria consecutiva en el arranque de la competición tras el descanso de Navidad. El equipo de Iñaki Pérez, que ha mostrado una mejoría importante en las últimas semanas, permanece pendiente de los lesionados y espera recuperar jugadores. A ver, vamos a ver el alcance de Pepe. Aparentemente parece un golpe, pero bueno, siempre con las rodillas no te puedes aventurar a nada. Recuperamos para la semana que viene a los tres bajas que teníamos. Borja que lleva dos semanas con una lesión muscular y Gonzalo y Samuel que por cuestiones laborales no han podido estar. Entonces, a ver si durante la semana no tenemos más percances y podemos afrontar otro partido en casa con todos los efectivos.